Mis queridos oyentes y oyentes y televidentes de DLV Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis en esta ultimita semana del año y en este último zarpazo de la pérdida de 2022? Espero que bien. Yo estaba aquí entretenida haciendo cuentas con la última limosnica que nos va a dar el gobierno, algunos, solo algunos. Y estaba haciendo la siguiente cuenta, porque son 200 euros para algunas familias. 200 euros de una vez. 200 euros en un año son 17 euros al mes. Pero, además, no son 17 euros al mes y ya está. Son 200 euros que, además, hay que solicitar y entregar cierta documentación. Y hay un funcionario, 2, 3, 4, 5, que lo van a tener que revisar. Por lo tanto, cada 200 euros que se den, van a generar, además, todo lo que cuesta ese funcionario que lo revisa, que te dice que sí, que te dice que no, que dame un papel, que no sé cuántas horas de trabajo. O sea, que cada 200 euros tranquilamente pueden costar otros 1.000 euros. Y digo yo, la eficiencia no es un valor. Porque si Hacienda, que Hacienda somos todos menos la familia real, tiene los datos de todos y sabe cuántas familias han declarado menos de 27.000 euros, no nos podrían ingresar ya los 200 euros o más aún. Si Hacienda, que somos todos, en la renta del año que viene, quisiera ayudar a toda la población española, no nos podría descontar 200 euros del tirón de lo que hay que pagar y a la gente pagárselo. La eficiencia no es un valor. Las licbornas están muy bien. Los compros de votos, cutres, cutres, muy cutres, también están muy bien. Pero, señores, el dinero al final sale de los de siempre.